Hola amigos y amigas, hoy decidí escaparme de toda la tensión y presión que hay en la mansión y me vine volando directito al Paso Texas a presentarles a la nueva mascota del equipo, Los Azules. Así es, todo lo que los fanáticos estaban esperando. Los Azules, ¿creen que esta nueva mascotita les ayudará? ¿Les ayudará? ¿Les va a ayudar a darle suerte? ¡Ay, qué chulo! Ellos creen, ellos lo encontraron en la calle y por eso creen que les dará suerte, porque es un animalito adoptado. No sé si es lobo o perro, pero lo nombraron Flippy. Así es, señoras y señores. Lo que todos estaban esperando, Flippy, la nueva mascota. Díganos qué piensan en las redes sociales. Gracias. Esa fue Mariana, señores y señores. Gracias. 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 Gracias.